La recibe Curuchet, otra vez Urribarri, centro para Cigliotti, el centro que viene, Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! Saza Zavalero, Sergio Rodríguez la quiso despejar y la metió contra su propio arco, la desgracia del uruguayo Sergio Rodríguez, la alegría Zavalera en Santa Fe, empata Colón, no tiene consuelo Rodríguez, tampoco la ve, 26 mal en el segundo tiempo, ahora Colón y Belgrano están 2 a 2, Rodríguez en contra lo hizo, había sacado varias Rodríguez que eran peligrosísimas pero en esta la pifia lo condenó, sale Rodríguez a la marca y después va a buscar una posición de defensa en el área, allí está.